Campeones, bienvenidos más a un nuevo vídeo de Need for Speed No Limit para dispositivos Android Señoras y señores, vamos por ese día 7 Tengo 17 horas Hay 8 horas que no voy a poder grabar sinceramente Y bueno, ver que pueda terminar el desafío Vamos a revisar el día 7 Campeones, información importante A ver que dice ahí por acá Ha llegado el gran día, supongo que tenemos personas Alguna recompensa para darte ¿Qué te parece un choque de mano? No, no quiero un choque de mano, quiero el Mitsubishi PR final señores, 4.90 Primer kit Caja de cambios Segundo kit A ver que está por aquí Nitro Lo cual quiere decir que tenían que comprar Motor, turbo, ruedas y SU Recuerden que como siempre les comento Yo siempre recomiendo Recomiendo, perdón, comprar dos kits Motor y turbo Yo los tengo Yo espero que ustedes también los tuvieran En el momento que están jugando este desafío Para poder subir al PR de esta belleza Un poquito más rápido Así que gracias a quien en un comentario escribió Lo siento campeón, no recuerdo el usuario Yo creo que era Augusto Álvarez Si no me equivoco Así que a darle campeones Entonces Hay algo súper importante por acá Tengo piezas del Bueno, la del turbo no la necesito Pero vamos a ver Siempre, siempre, siempre Cuando vayan a jugar Verifiquen qué piezas les van a dar Mire que ahí hay una del turbo Esa me va a sobrar posiblemente Si hay, necesito saber si hay dos ruedas Para la siguiente fase Allá hay una del nitro Y como siempre creo que no veo piezas del motor Ni del turbo comunes Que son muy, muy importantes también No veo ni una rueda, señores Así que vamos a comprar la ruedita Para que no se me repite Miren, ahí hay dos piezas del turbo Así que vamos por esa ruedita Voy a hacer una pausa Y vengo, señores Para esperar que la tienda cambie Y a la vez recargar un par de tickets Ya vengo, campeones ¡Gracias! 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 Actualmente campeones Me acabo de ganar estas piezas de aquí Las estuve farmeando más que nada Hace un rato me apareció una en la tienda Pero no la pude comprar Se bloqueó la tienda Y en realidad no pude hacer nada Y bueno, con esto creo que llegamos al PR medio Lastimosamente A mí solamente me quedan Dos horas para completar este desafío ¿Qué quiere decir eso señores? Que yo no tengo los tickets suficientes Para hacer todas las carreras que hacen falta Que son 2, 4, 6, 8, 10 Eso quiere decir que voy a esperar el siguiente ticket Que como vieron me lo van a dar en media hora Y bueno, yo creo que esa pieza Estaba viendo esa piecita pero tengo que ver acá Me hacen falta exactamente Tengo que utilizar 4 4 para ver Tengo 2 si no me equivoco Si, ahí hay una Si me dan 2 en la siguiente carrera Obviamente no compro esa Yo actualmente ni siquiera tengo pensado Comprar otro kit Pero lastimosamente voy a tener que utilizar Posiblemente ahí hay una Si me dan otro más acá Más adelante no compro ese Posiblemente Tengo que usar esos dos veces recarga de ticket No, creo que no me la van a dar en ninguna carrera Así que hay que comprarlo Actualmente el motor y el turbo Están completamente bloqueados A tal punto que bueno Ya no tengo que comprar pieza esa Pero De las otras partes Si necesito piezas Miren, necesito llegar A 4.90 Vamos a ver algo por acá No voy a reconstruir todavía Como les dije Bueno, aquí si tengo que reconstruir 4.90 Ajá, reconstruimos aquí A ver que hay por acá Hay unas partes que jugué No con audio regular Como el que tenemos ahorita O sea, el ambiente controlado Como le llamo yo Porque lastimosamente Estaba en el trabajo Pero quería avanzar Quería jugar un par de carreras Y bueno Lo hice así Así que no sé si va a tener audio de mi voz O solamente musiquita Porque en realidad No O sea, no No fluyo de la misma manera Viéndome jugar yo mismo Que Que jugando y hablando ¿Sí? Así que Bueno, todavía aquí falta Lo que quiero más que nada Es darme cuenta Que me falta Bueno, miren Aquí no hay nada Para instalar, señores Y aquí Yo creo que eso me puede afectar Un poquito Así que bueno Voy a usar ese ticket Solamente Y posterior a recargar El siguiente En realidad Puedo esperar dos tickets En realidad Dos tickets más O sea, el que va a salir ahorita Y uno más Y voy a comprar cinco tickets Para obviamente avanzar Bueno, también esperar El siguiente cambio De la tienda Que es unos minutos Porque necesito piezas De la caja de cambio O del turbo De una a las dos Entonces Digo, perdón Ruedas ¿Qué es turbo? ¿Qué es turbo? El turbo y el motor Ahorita ya no me preocupan Están completamente Bloqueados Porque yo tengo Porque yo tengo Todas sus piezas Y después de esos Dos tickets Perdón Que voy a esperar Puedo Comprar cinco más Y bueno Ver si Con publicidad Recupero uno Por lo menos Por aquí Muy bien Ese rosa Ya que el rebufo Se me fue Bueno, en realidad Deje ir el rebufo No fue que se me fue Lo dejé ir Y bueno Ver si como en otras ocasiones Me toco No creo Porque es que me faltan Diez carreras Y solamente puedo recuperar Ahorita dos tickets O sea, faltarían ocho En realidad Y en dos horas Mentira que voy a recuperar Ocho, cinco, seis, siete, ocho No, me quedan como Tengo que tener cuatro tickets Y eso siempre y cuando Pensando Que las piezas Que me faltan Me las van a dar aquí Que en realidad O sea, sí Yo he visto muchas veces Qué pieza me va a dar Cuál no Pero no las recuerdo Miren, por lo menos Aquí acabo de agarrar una Que creo que me falta De la caja de cambio Si no me equivoco Y bueno Vamos a ponérsela De una vez No importa nada Yo creo que podemos Yo voy a reconstruir esto Aunque bueno Miren Vamos a hacerlo Aquí me hace falta Una pieza común de ahí Recuerden que ese kit Nos los van a dar Y un Un disco de freno Que nos los van a dar Y una rueda Que Miren Me hace falta Una pieza común Y una rueda Que creo que no están Ninguna de las dos Por aquí Por eso no me quiero Gastar el crédito Tampoco Porque si me salen Ahorita en el cambio De la tienda Las voy a comprar Con los ojos cerrados No, no están por aquí Ninguna de las dos Entonces Aquí estaba la rueda Pero cuando me puse A hacer cambio De la tienda Ya me dió Pereza esperar Tanto tiempo Así que Pausa y vengo Señores Cuando cambie la tienda A ver Y bueno Recuperando los otros Tickets que hacen falta Para ver que pasa Si También es como les comentaba Tengo los dos Tickets Vamos a hacer Dos carreras En la tienda Tengo Bueno Tenía dos piezas Compré una ya De las comunes Que necesito Y bueno Después de estos dos Tickets Vamos a comprar Cinco más Para Avanzar en el desafío Y bueno Ver si ya los podemos Terminar de una vez Por todas Oye Me van a disculpar En el día 6 Hay dos bloques Los cuales Yo estaba grabando Déjenme ver Esto tiene sonido En un lugar donde Bueno Obviamente estaba rodeado De personas Y música Y habladera Así que Le oculté el sonido Completamente Al juego Y bueno Puse algo de musiquita Y bueno Un pedacito de mi voz Así que De verdad Perdónenme Si en algún momento Yo sé que ustedes Siempre me han escrito Y me han comentado Que los videos Sin yo hablar No es lo mismo Pero bueno Tengo que avanzar Señores Tengo que tratar De grabar Donde sea que esté Aunque tenga que ponerle Otra musiquita de fondo Que no sea En los sonidos Del juego O Tampoco que sea Mi voz Pero entonces En ese sentido Bueno Nada más para que tengan No entiendo De por qué Lo estoy haciendo Aunque bueno Igual yo siempre digo Pasó esto Pasó lo otro Mientras que estaba grabando Estoy aquí Estoy allá Etcétera Etcétera Estoy pensando Vamos a comprar Vamos porque ya la tienden Un ratito Bueno son las 48 Recuerden que la tienda Rincia cada hora Y siempre 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 Hay que estar pendiente Todavía Yo no he comprado Tickets Lo voy a hacer la primera vez Aunque creo que lo voy a tener Que hacer dos veces Como les decían antes No importa Ya vale madre Si No vamos a perder Ese auto Por nada del mundo Y menos este auto Si Mitsubishi Un auto bastante clásico Que esperemos que con el tiempo Le agreguen Un buen par de kits Oye por cierto Yo tengo un visito pendiente Que lo voy a hacer Gracias a Charles Queen Yo creo que nadie Ha hecho videos sobre eso Creo No estoy seguro Bueno Charles Queen Me confirmó Que hay Un buen par de De autos A los cuales le agregaron Body kits nuevo Y sería bastante interesante Que ustedes lo vean Ya sea que los tengan O no los tengan desbloqueados Y para todo aquel Que no esté anuente a eso Bueno le voy a hacer un videito Ahí gracias a Charles Queen Y entonces Que puedan ver todo eso Incluso el P1 ¿No? El McLaren P1 Tenía unos Creo que Estaba dentro Creo si no me equivoco Dentro de la lista De los autos Que La verdad es que De verdad me perdona Charles Queen Yo no le presto mucha atención A eso Sinceramente No te miento Pero eso Ni siquiera me he dado cuenta Y lo extraño es Que en las notas de parche Nunca agregaron Nada sobre eso Señores Cinco primeros tickets Comprados Con lingotes De oro Mi mejor Recomendación Para que ustedes Inviertan su oro En un desafío Voy a jugar este ticket Voy a comprar La pieza que está en la tienda Voy a hacer una pequeña pausa Porque tengo algo que hacer Acá en casa Y vuelvo enseguida Mientras que se reinicia La tienda Porque igual Creo que me hacen falta Piezas del SU Y del Del SU Y del nitro Y yo creo que El nitro es el que Principalmente debería Tratar de De Wow 11 zonas de nitro Delicioso El nitro El nitro es el que Principalmente Debería tratar de mejorar Porque recuerden Que ahí me van a dar Un kit Y por mucho Que nada más Instale el kit Igual siempre brinda Un poquito de empuje En sentido a todo Lo que hay que hacer Al PR Si todo Es un kit Por gusto No nos están dando El kit Cuidadito Con esas zonas De nitro No hay que perder A ver Aquí hay una Por acá está la otra Muy bien Ahí perdí el derrape Pero no importa 8, 9 Allá está la última 10 11 Muy bien Así que Voy a hacer una pequeña Pausa y vengo Si ustedes disculpen Que yo haga tanta pausa Pero es que Así es que puedo Señores A veces No todo el tiempo Estoy completamente Desocupado En sentido Avanzar 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 Sin quedarme quieto Tengo que hacerlo De todas maneras Le voy a echar un ojito A lo que tengo acá Porque De una u otra Forma Tengo que estar pendiente Como les decía Ese disco de freno No lo vamos a utilizar Ahorita Si ustedes se preguntan Por qué sale Últimamente Son los videos Recuerden que yo utilizo Un knot Y ese knot Tiene una plumilla Y a veces Como tengo problema En táctico Como se lo había dicho Anteriormente Me agencia Que me falta Agua en un tanque De nitro Un tanque de nitro Que No estoy seguro Si me lo van a dar En alguna de estas carreras Por acá Igualmente Tengo que estar pendiente A eso A ver No Tristeza señores No hay ni un tanque de nitro Y si El kit creo que es el de allá Y de aquí Necesitamos Bueno Tengo una aquí Necesito otra más Para poder recontroirlo Así que pausa y vengo señores La tienda cambió Y no le dio la gana De hacer nada Pero la vida es triste Es dura Pero bueno No pasa nada Más dura es la raspadura Si no saben Qué es la raspadura Pueden buscar en Google Raspadura Raspadura Todo pegado Panamá Ahí les va a salir La definición De Un muy buen invento Que existe aquí En Panamá Bueno Debe existir en otros países Solo que bueno No sé cómo le llamarán Panela Creo que le llaman panela Lo utilizan mucho Es un dulce Que creo que viene De la caña Si no me equivoco Lo vuelven como Como duro O sea Hacen una mezcla Como una melaza Y lo vuelven duro Y lo utilizan mucho Para endulzar Los refrescos Aquí por lo menos En Panamá Cuando hacen limonada Con raspadura Uff Señores Dan ganas De tomarse la jarra Solitos La jarra del refresco A eso me refiero O la chicha Aquí en Panamá Nosotros le hicimos chicha Refresco Aunque la chicha Suena medio feíto Pero Es chicha señores Pero bueno Y les digo En algún momento Que puedan Búsquenlo Y Le va a gustar Muy bueno No sé si sus países Existen o qué Pero Ahí ponen el nombre En los comentarios Y cómo se le llama A la raspadura O a la panela En sus países Muy bien A ver Lo que yo voy a hacer A continuación Porque en realidad Ya no puedo esperar Ningún cambio En la tienda Va a ser utilizar El crédito Que me gane En estas carreras Vamos a reconstruir Porque en realidad Puedo Intercambiar En la tienda Pero También necesito Como les explico Reconstruir piezas Porque Eso también A veces sube Un poquito El PR A la raspadura Se le llama panela ¿Verdad? Es lo que le pone Benito Y panela Eso es de caña Eso solamente es caña ¿Verdad? No se le pone más nada Sí señora Así como le decía Cañita Jugo de caña Transformado De una manera Un poco especial Y bueno Se vuelve Una masa Bastante fuerte Y bueno Ustedes la pueden Aguar en los refrescos Y uff Súper delicia Creo que la mayoría De los refrescos Podría decir que Que se les pone Y le da un Eso sí Hay que esperar un poquito Incluso creo que A la crema A la avena Todo ese tipo de cosas Se le puede poner Y es un endulzante Natural Delicioso Casi como la miel Creo que podría decir La miel es algo Muy rico Solo que bueno Se combina Con ciertas cosas Especiales No tiene nada que ver Con E4Spindolim Ni con el desafío Que estoy jugando Pero Solamente quería darles La terminología De que significa La palabra Más que nada Al final señores El desafío No estaba nada difícil De verdad que no Súper fácil Yo estoy ganando O gastando el lingotero Porque tengo noches Casi cuatro noches Creo que Contando y recordando En las que no he jugado Cuando debería jugar Para avanzar Y por lo menos Cuando digo avanzar Es poder farmear Al día siguiente Y bueno No lo estaba haciendo Señores Es que ese es el precio Que hay que pagar Por retrasarse Así que no pasa nada Me va a costar 90 lingotes de oro Bueno al final Un poquito menos Porque Recuerden que al final De desafío Me va a dar un par De lingotes de oro Así que Ay 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 Eso me dolió Como les digo Creo que te voy a pasar Aunque yo creo que Esta carrera es un poquito Larga Debería quedarme Detrás tuyo Porque 2000 de derrape La meta no va a estar Aquí donde estoy Así que voy a intentar Abusar un poquito Del derrape Uy el roce No me contó Que mal El rebufo Que asume el rebufo El roce Si muy bien Bueno ya por aquí Creo que me puedo Comenzar a alejar De ti Si ya se hizo el derrape Así que tal vez La meta está aquí En esta Para ver No Uy Que mal Bueno no importa Entonces La verdad es que Como les digo Yo tengo que utilizar Lingotes de oro Más que nada Por el hecho de De poder Avanzar Sin retrasarme He estado utilizando Algo de lingotes de oro Para Para avanzar En la búsqueda De los planos Del yesco Que creo que les comenté Mucho en el vivo Del fin de semana O de la semana pasada Que quería hacer eso Ver si conseguí Un par de planos Extra de ese auto Aunque en realidad Me perdí 5 planos De rivales Clamestinos Como ya lo había He hecho anteriormente Pero bueno Gajes del oficio Señores Gajes del oficio No importa Vamos a ver Que tan Ay 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 Casi hacen Siempre ese auto Yo no sé por algún motivo Siempre lo choco Siempre siempre Lo choco Ese roce Si contó Muy bien Así que No importa señores Lo que si es que Posiblemente Me voy a gastar Dos mil y algo En lingotes de oro Comprando unas piezas Black Edition No estoy seguro Para que auto Pero vamos a ver Vamos a ver A que auto Decido colocárselas Ajá Por acá Muy bien Ok Tenemos 15 mil De crédito Me acabo de quedar Sin tickets Obviamente De comprar los siguientes Cinco tickets Porque en realidad Quedan 22 minutos Y necesito tres tickets Así que Vamos a reconstruir Por acá Me voy a gastar Bastante crédito Dos mil ochocientos Casi Ajá Muy bien Ahí quedó Vamos con esta de acá A ver Tenemos algo que instalar Por aquí Qué bueno Porque si lo voy a hacer Esto ayuda un poquito Con el PR Siempre 4, 7, 8 Subió dos puntos No importa Algo es algo Peor es nada Vamos a instalar Los kits Y todo lo que tenemos Por aquí 4, 7, 9 A ver 4, 80 4, 8, 1 Estamos a nueve puntos Y contando señores Cuenta regresiva No se oye Qué mal Por mí La rueda No la podemos reconstruir Solo vamos a instalar Sus piezas 8, 8, 2 Va a ir por acá Ok Ahí se quedó Vamos a ver Por acá Uy Sí Me hacen falta Una de aquí Para reconstruir esto No qué mal 4, 8, 3 Entonces miren Voy a jugar Esta carrita Aquí Obviamente voy a comprar Cinco tickets más Bueno miren Hubiera podido esperar Eso nueve minutos Para que me dieran Para que me hubieran dado Un ticket No importaba Que el tiempo Hubiera avanzado Pero ya Ya por gusto Voy a jugar Esta carrera Vamos a intentar Hacer un par De cambios De tienda Aunque puedo Farmear 3 tickets Si no Voy a hacer Vamos a jugar Esta carrera Hago una pausa Vengo Farmeo 3 tickets Porque en realidad Solo necesito Una para la última Carrera Y bueno Vemos qué pasa Así que vamos A tratar De sacar Algo de aquí Derrape Esta es una carrita Que no tiene Nada de créditos Nada Si no le hago Derrape Me voy sin nada Tal vez me llevo Uno o dos mil A ver Que se hagan Los dos mil Los dos mil Los dos mil Excelente Muy bien 11 y 36 De la noche Para mi señores Esto se termina Ahorita En unos minutitos Nada más A ver Por acá Ok Pausa A ver No Bueno Tengo 11 mil 376 No Voy a farmear Y vengo Señores Voy a farmear Y vengo Vuelvo Farmeé un poco Bueno Pueden ver Que tengo 19 mil De crédito Me salió Esta pieza En dos carreras Y el tercer ticket No estoy seguro Si usarlo No usarlo Porque tengo que jugar Dos carreras Aún Ahí subió A 484 Tenemos Tengo las tres piezas Aquí Lastimosamente No tengo Las comunes Mal por mí A ver 384 385 386 Ok Miren Pasa a lo siguiente En este punto La verdad La verdad La verdad es que Ya yo juego Voy a jugar Esa carrera Pero también Puedo hacer esto Vamos a renovar La tienda Por todo el crédito Que tengo Ok Perfecto Miren Salen dos cosas Muy interesantes Esto que ven aquí Que es el kit De las ruedas A ver 12 16 17 18 Wow Que dilema No Esto que está aquí Creo que me quedé Sin crédito Para hacer eso Allá Pero Vamos a jugar Esta carrera No importa Que pase Lo que pase Pienso yo Que el kit De la rueda Me puede ayudar A subir el PR Espero que sí Por lo menos Dos puntos Ahí ya quedaríamos Casi 88 Igual Ese tanque de nitro Lo voy a comprar Lo voy a comprar Espero que de aquí Me salga el crédito Para poder Yo creo que voy a estar Bueno Tengo varias piezas En la tienda Que puedo vender Uy Cuidadito con esto Miren Estas son las carreras Buenísimas Las buenísimas Las buenísimas Cuando digo buenísimas Me refiero a que Ay 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 Ya acabo Cometer un error En el que hay que hacer Tratar de hacer esto Lo mejor En serio Junior Allá otra rampa Que pierdo Ay Ay Me huele que alguien Va a tener que comprar Cinco tickets más No hay que hacer derrape No sé que ando haciendo Derrape Pero aquí estoy Uy Hay que tomar Veinticinco zonas De nitro Aquí viene Aquí viene una rampa Yo creo que por aquí Ya no viene ninguna rampa Pero hay que tomar Esa zona de nitro La siguiente rampa Viene en medio De todo esto Ajá Vamos a ver si podemos Hacer esto Muy bien Uy 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 No Si son veinticinco zonas De nitro Y Bueno Tal vez a la velocidad Que llevamos Eso nos ayude Uy 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 Cuidadito Aquí vienen rampas en medio Pero hay que tener cuidado Porque la zona de nitro Uy malísima esa Por acá A ver A ver Acomódate Muy bien Por suerte Ah no Si hay un tiempo Pensé que no había un cronómetro Uy esta carrera No si me va a dar incluso De más de lo que no quería Si 7.3 Aquí viene una rampa Por aquí viene una rampa A ver dónde está esa rampa Por suerte No nos pusieron a hacer derrape Si Yo creo que si nos hubieran puesto C derrape Ajá Esa zona de nitro Con todo Muy bien Uy Espero no quedarme Espero no quedarme Muy lejos A ver 22 23 A ver La siguiente Uy 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 Rayos Creo que me voy a salir quedando En el tiempo En el aire A ver Esta por aquí Muy bien La siguiente por acá Uy Excelente Uff No Si A pesar de que fallen un poquito Bueno Tienen que procurar Tomar todas las que puedan Al inicio Bueno yo fallé un montón Solo tomé dos zonas De nitro de más Tuvo buena Estas son las carreras De esta carrera Deberían poner más En cada día En realidad De esa carrera Deberían poner más O por lo menos Al final de cada día Para que sea bastante intenso Ya estaba preocupado Si Miren entonces Con eso Puedo comprar eso Esto Incluso Esto de aquí Me puede ayudar Creo que me voy a quedar Sin crédito Para reconstruir Bueno no Más o menos Estoy ahí más o menos Pero Vamos a comenzar por acá Que bueno que me Fue suerte Si fue suerte Porque la tienda A veces se pone intensa 1400 acá Subió a 487 Esto de aquí Lo podemos reconstruir Va a subir A No subió a nada Rayos 4 A ver 488 por favor Gracias Esto lo podemos Instalar Esto de acá A ver No No le dio la gana Tenemos los dos aquí Que bueno por mi 489 Y sube a 490 Pues Gracias No importa Vamos a reconstruir esto La verdad es que me vale madre Hacerlo o no hacerlo Porque al final Esas piezas Recuerden que yo Se las voy a cambiar 490 señores Ya tenemos el PR Este día Y bueno La verdad es que Ya esto por acá Ya no necesito hacerlo Y lo que tengo Guardado en piezas Ya va a terminar aquí Así que señores y señores Fueron dos compras de tickets Pude comprar dos kits Recuerden al inicio del desafío Motor y turbo El día 7 Nos daba caja de cambio Y nitro La rueda me acaba de salir Hace un momento ahorita Cuando Hice el cambio De la tienda por crédito Ese es otro pequeño consejo Que pueden tener Cuando compran tickets Ustedes reúnen crédito Van a la tienda Lo cambian La renuevan Perdón Y simple y sencillo Señores Oye ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Simple y sencillo Tengan la suerte De que les salga Una pieza que necesiten Ok Primero que nada Hay que llegar de primero O sea que vamos a competir Contra alguien más 15 zonas de nitro Tiempo en el aire Y derrape Señores Esto va a estar delicioso A ver Y lo mejor del cuento Es que Hay dos autos Que tienen mucho más PR Que nosotros Qué belleza No importa señores No pasa nada Aquí vamos Primero que nada Los voy a dejar atrás Porque esa es la idea De Por aquí hay rampas Bueno Si vamos a tomar Zona de nitro Rampa A ver Y hay que hacer derrape Señores Es casi como Si estuvieran farmeando Casi Casi como Si estuvieran farmeando Uy 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 Está por aquí Muy bien Bueno Miren Lo importante de esto Es que nosotros Ustedes Nosotros Yo Todos Nos conocemos Estas pistas Yo creo que Tantas veces De estar jugando Como dicen De tantas veces De estar jugando No las conocemos Bastante Así que No está de más Uy Esa zona de nitro Muy bien Por aquí Recordar Oye Se me fue Bueno Se me fue La zona de nitro Pero el tiempo En la derecha Así que solamente Recordar Donde casi siempre Aparecen Las zonas de nitro Y cuidado Con el derrape Junior Cuidadito Con el derrape Ok Ya tenemos El tiempo En el aire Vamos por las zonas De nitro Y el derrape Señores Derrape Derrape Este es un buen Entrenamiento ¿No? Este es un buen Entrenamiento Para el derrape Señores Uy Saben Iba a decir Que ya tenemos Todas las zonas De nitro Pero igual Vamos a hacer Algo de crédito Ahora lo que interesa Es el derrape Señores Cuidadito No quiero esa rampa Espero que la meta Este donde Creo que debe estar No voy a usar El nitro ¿Saben por qué? Porque voy a avanzar Más rápido Y quiero completar A ver Esa zona de nitro No, esa rampa No Eso Muy bien Yo de verdad Preferí no utilizar El nitro Porque vamos Mucho más rápido Y si me desvío De donde era Por lo menos Tomar esa rampa Capaz y perdí El derrape Y miren No hice mucha diferencia De derrape 4488 5 zonas En nitro Más Y bueno El tiempo del área Si fue bastante bueno Porque Como hemos pisado En el nitro De verdad Que nosotros Necesitamos Más de esta carrera En cada día Espérense Que se los voy a decir A la gente En infraspindole Más De esas Dos últimas carreras En cada Día final De cada desafío No para farmear Sino para que se complique Un poquito Toda esta historia Y podamos Disfrutar El desafío Como debe ser Así que señores Y señores Último evento De esta actualización De abril Bueno Si de abril Porque ya estamos En mayo Gracias por acompañarme Gracias por estar aquí Quiero felicitar A todo aquel Que lo pudo lograr Al que no Lo has logrado Casi consigues Que se me salga Un lagrimiz Como el coche Ya es tuyo No tengo que darte Las llaves Pero de parte Del campo de prueba Aquí tienes un ambientador Con olor a pena No hace falta Que me lo agradezca Muchistosa Al que no pudo lograrlo Señores Los desafíos Siempre van a volver A ahorrar oro Organizarse un poquito Mejor Me llevo Algo de crédito Ahí Organizarse un poquito Mejor A la hora De jugar Los eventos Tener oro Principalmente Para que puedan hacer Lo que yo he hecho Ahorita al final Faltándome Creo que solamente Como 5 minutos Tal vez menos Y bueno Farmear Buscar piezas Estar pendiente Aquí hay un montón De videos En el canal Hay más de mil videos Juntándolos en vivos De los cuales Pueden sacar Un montón De información Actualmente Mucha gente Está jugando Los flashbacks Y todo eso Voy a hacer Una pequeña pausa Y vengo Para Oye Por cierto No se olviden Siempre 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 De sus tareas Diarias Manera de ganar Lingote oro Para hacer Lo que les dé La gana O sea Me refiero A lo que les dé La gana En sentido A los desafíos Voy a hacer Una pequeña pausa Aunque déjenme Ingresar acá Creo que ese auto A ver Donde lo encontramos Por acá De momentito Si no me equivoco Creo que es un super Yo la verdad Es que no me sé Esto de memoria Si me van a perdonar ¿Dónde estás Mitsubishi? No Creo que es un deportivo Ahora si me equivoqué ¿Dónde estás Pequeño Gran Mitsubishi? No ¿Dónde está? ¿No es un deportivo? Junior ¿Qué vamos a hacer Contigo Junior? ¿Dónde estás? Sé que es de color rojo ¿Sí? Ahora de que no es un auto No Creo que me estoy equivocando Rayos Y centellas Lo siento mucho Vamos por aquí Aquí está Uf Me equivoqué señores Y dije legendario Esto se le van a poner Unas épicas ¿Sí? Hay un auto más señores Tenemos 154 y 55 Ustedes saben que el número 155 Es un auto especial Que va a tener un video pronto Pronto cuando vuelva a aparecer En Rivales Clasantinos Pausa y vengo señores Campeones Retomando un poquito Sobre lo que hay que hacer A la hora de ganar un auto Como ese señores Incluso miren Incluso ese tipo de auto Un deportivo clásico Tal vez si se le puede poner crédito Tal vez quizás Pero Tal vez si lo pueden hacer Sí porque no importa Pero No como está Tienen que irse Como siempre les he dicho Creo que me fui al taller De tu navidad Al clandestino Perdón Me fui para donde no era así Por lo menos Con este tipo de autos En el desguace Es clandestino Yo creo que no tengo piezas No yo creo que tenía unas Y creo que la vendí A ver Vamos a revisar aquí rapidito Piezas Sí solamente hay una Múscula Así que No pasa nada No vamos al desguace Clandestino Señores Si ustedes tienen Algo de chatarra Pueden hacer Esto que yo voy a hacer Si no tienen chatarra No se preocupen Tengan Bueno Tal vez vale la pena Que le vayan invirtiendo Algo de crédito La verdad es que Es un auto Bastante económico A la hora de llevarlo Al máximo No les va a tomar Mucho tiempo Obviamente se va a trabar En un momento Me refiero a que Necesitan la siguiente fase Que no la vamos a conseguir Hasta posiblemente La siguiente actualización Así que Tal vez cuando lo vayan A utilizar en rivales Clandestino Habría que ver Cómo se comporta En comparación A los otros autos Y bueno Posterior a eso Si tienen algo De chatarra Como vuelve Les digo Vengan y hacen esto Compran Un par de piezas Épicas Y bueno Se las ponen al auto Para que él pueda Subir de nivel Un poquito más rápido Lo regular Y les pueda ayudar En rivales Clandestinos Así que Miren que El PR era 4.90 En el desafío Vamos a Vamos a subirlo Nos lo dieron En 4.78 Y bueno Ver en qué va a quedar Yo obviamente No le voy a poner Crédito a este auto Todavía Como siempre Se los he dicho Me aguanto Tengo paciencia Trato de De ver Que tengo que usar Por lo menos Miren esta semana Hay que utilizar El Yesco Hay que utilizar El F5 Yo actualmente El Yesco Lo tengo A tope Completamente Me encantaría Tener su siguiente fase Pero no la voy a tener Fácilmente Ya que Ando buscando De sus planos Comprándolos Con oro En caso de que me salgan Dos por el precio De uno No mentira Que pueda comprar Los dos en realidad Y bueno Posterior a eso Invertirle a esos autos Porque Siempre 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 Hay recompensas De rivales clandestinos Que hay que luchar Por ellas Bueno Miren El PR Ha cambiado Bastante 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 Y eso es bueno Para mí Porque A ver Déjenme ver algo Aquí En serio Si yo creo Que estamos bien Me faltó el turbo En serio Si me faltó el turbo Oye Debe haber aquí También algún acceso Pequeño Para entrar al Desguase clandestino Ya se los voy a decir También a la gente En InfoRespiendo Me faltó el turbo En serio A ver Por acá Vamos por acá No sé En qué momento No toqué el turbo Creo que se me Se me fue la onda ¿No? A veces esta animación También yo de mi parte La quitaría Creo que nos hace Perder un poquito De tiempo A ver Por aquí Si faltaba el turbo Lo siento Y bueno señores Con esto Terminamos por el momento Con este auto Consejitos señores Si tienen chatarra Y le pueden hacer esto O le quieren hacer esto Háganlo Se van a ahorrar Un montón de crédito Así que De 4.90 Que era el desafío Nos lo dieron En 4.78 Y bueno Lo transformamos Con todas sus piezas Épicas A 5.62 Así que señores y señores Gracias Siempre 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 Por acompañarme Una vez más Gracias por la paciencia Con los videos Se les quiere un buen No son los mejores No se olviden Seguirme en redes sociales Facebook Instagram Twitter Principalmente Instagram Si desean conversar conmigo Lo pueden encontrar En la descripción del video Nos vemos en un próximo desafío Saludos campeones Gracias por ver el video Gracias por ver el video